hola es buena bienvenidos a una receta más de 10 en la cocina y como ya estamos entrando en temporada navideña vamos a empezar nuestra temporada navideña con un ponche que es muy característico de mi país van lo vamos a hacer le voy a hacer la base y luego usted pone el sabor que usted guste yo hoy lo voy a realizar de ciruela pasas la ciruela pasas ya la tengo macerada aquí desde ayer aquí le puse dos tazas de ron vamos a usar también dos latas de leche evaporada una lata de leche condensada completa si usted gusta puede añadir tres cucharadas extra de azúcar si le gusta súper dulce media lata de crema de leche 44 yemas de huevo una cucharadita de nuez moscada de 3 a 4 estillas de canela media cucharadita de canela en polvo y un octavo cucharadita de sal y media cucharadita de vainilla opcional completamente a su gusto si usted lo quiere poner y lo primero que vamos a hacer es que todos los ingredientes lo vamos a poner en una olla la sal la canela en polvo la nuez moscada nuestra olla y en nuestra olla vamos a poner todos los ingredientes excepto por el ron y las ciruelas y las ciruelas que teníamos macerada en el ron eso lo vamos a hacer hasta el final y aquí voy a reservar un poquito para diluir las yemas de huevo voy a poner la leche condensada completa como le dije usted puede poner una 3 a 4 cucharadas extra si usted le gusta el suyo super dulce como no me gusta tan dulce solamente agrego una lata de leche condensada esta tiene 13.9 onzas vamos a poner la media lata de la crema de leche si usted no consigue la crema de leche que le puede agregar media taza perdón una cucharada de fécula de maíz aquí donde tengo los huevos voy a poner un poquito de la leche evaporada voy a diluir y voy a reservar hasta que lleven la mezcla del ponche al al fuego vamos a alinear aquí esto lo voy a llevar al fuego ahora aquí tengo ya la mezcla de mi ponche que ya la puse al fuego y como le dije que ya había reservado las yemas de huevo y le puse un poquito de la leche evaporada lo que voy a hacer es que la voy a echar a mi mezcla tan pronto ponga la mezcla de las leyes al fuego esto lo tenemos que mañar constantemente hasta que rompen el bol para que sus yemas de huevo no se hagan como unos huevos cocinados sino que se mezclan bien con nuestras leyes esto le va a dar un espesor si usted lo quiere más espeso o a usted le gusta mucho más espeso del espesor que va a tomar usted como le dije le puede agregar una cucharada una cucharada de fécula de maíz yo voy aquí a menear hasta que rompa en el bol y ya aquí él empezó a hervir y lo apague de tomar alrededor de cinco minutos para tomar esta consistencia ya aquí lo próximo es dejar enfriar si ven que está bien espeso cuando él enfríe va a espesar mucho más y como yo lo voy a hacer de sabor ciruela a yo licuar la ciruela aún va a espesar más pero si usted lo va a hacer sin ningún tipo de sabor y no le quiere añadir la crema de leche le puede añadir la cucharada de fécula de maíz que le dije ahora yo voy a dejar enfriar y cuando esté completamente frío vamos a a proseguir con el próximo paso es agregar nuestra ciruela ya aquí tenemos nuestro ponche ya frío si miren lo espeso que se puso ven eso fue lo que le dije cuando les se enfriaba y ves pesar mucho más ahora lo que vamos a hacer es yo le voy a sacar los trocitos de canela las astillas que tiene para licuarlo junto con el ron y la ciruela recuerde que es la base para su ponche este ponche usted lo puede tomar así ya como está ponerle ponerle en la nevera a refrigerar por un promedio de cuatro horas y luego usted lo puede licuar y después poner en la nevera en un botellado preferiblemente en una botella de cristal y luego tomar a su gusto pero si prefiere también puede ponerle sabor lo puede hacer de dulce de leche lo puede hacer de pistacho ya los el sabor que usted le dé es extra recuerde que el de hoy yo lo voy a hacer sabor a ciruela esto lo que voy a hacer lo voy a pasar a mi vaso de mi licuadora lo voy a mezclar ahora y cuánta cantidad de ron usted le va a poner yo aquí tengo el promedio de dos tazas de ron usted le puede poner lo que diga su corazón si usted lo quiere bien fuertecito que le va a poner bastante como yo le estoy poniendo ahora y le estoy poniendo alrededor de 10 ciruelas pasas recuerde que debe dejarla macerar por alrededor de tres a cuatro horas y si es toda la noche mucho mejor lo que vamos a hacer es que lo vamos a licuar me voy a parar y le voy a poner un chorrito de mi vainilla completamente opcional usted no tiene que ponerse con sólo un chorrito como un cuarto cucharadita que es sólo para que le dé un poquito más ah ya está listo ahora lo que voy a proceder es a ponerlo en un envase de vidrio usted pueda tapar antes de llevar al refrigerador usted no tiene que colarlo porque la ciruela pasa a ser desbaratado bien lo que voy a hacer es que voy a pasar de mi licuadora lo voy a llevar al envase que usted tenga a la mano siempre y cuando tenga una tapita que usted pueda tapar recuerde también lo puede hacer sin alcohol no es necesario que usted le ponga alcohol puede hacer un ponche de vidrio aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar en la nevera por alrededor de cuatro horas y si es toda la noche preferiblemente entonces le muestro cuando ya está listo más adelante aquí ya han pasado las cuatro horas lo que voy a hacer es que voy a servir un poquito para que usted vea cómo queda usted lo puede servir así frío sin hielo o con hielo como a usted le guste tiene que queda bien cremosito lo que va a servir a su gusto y ya eso se lo toma recuerde que usted lo puede hacer sin alcohol como le dije o con alcohol espero hayan disfrutado de la receta será hasta una nueva entrega con dionis en la cocina donde podríamos realizar una nueva receta recuerde que si usted tiene alguna petición también me lo puede dejar en la caja de comentarios no olvide darle like el vídeo seguir compartir y será hasta la próxima bye bye y 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